Buenos días a todos. Antes de iniciar la presentación de resultados de Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2020 y mientras se van conectando los asistentes, en nombre del equipo Merco queremos felicitarles por el inicio de este nuevo 2021 y desearles un año lleno de salud, éxitos empresariales y personales y de apuesta por la sostenibilidad y responsabilidad de las empresas. Comparto pantalla. E iniciamos con cuáles son los valores de Merco. La transparencia, la independencia y el rigor. Merco en estos momentos tiene presencia en 15 países y está en proceso de elaboración en otros cinco países. A continuación vamos a presentar la metodología de elaboración del ranking de responsabilidad y gobierno corporativo 2020. El proceso de elaboración del ranking consta de cinco evaluaciones. Iniciamos la evaluación con los directivos. Invitamos a participar a directivos del comité de dirección de empresas que facturan más de 50 millones de euros en España. Esos directivos van a indicar cuáles son las 10 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo en el país exceptuando la propia. En 2020 hemos encontrado que hay un total de 632 empresas mencionadas por los directivos, de las cuales 100 de ellas van a formar parte del ranking provisional de empresas con mejor responsabilidad y gobierno corporativo. Esas 100 empresas van a ser valoradas en las siguientes evaluaciones. La segunda de ellas será expertos, la evaluación de expertos. La población general, en cuarto lugar, integramos la evaluación de mérito, donde los técnicos MERCO van a evaluar los principales indicadores de las empresas incluidas en el ranking provisional, lo que viene siendo la realidad de las empresas. Y este año hemos integrado una quinta evaluación que está formada por el ranking COVID-19. Es un ranking formado por las empresas más responsables durante la pandemia, según la opinión de los expertos, los ciudadanos y la integración de los indicadores objetivos facilitados por esas empresas. ¿Cuáles han sido los pesos de los diferentes públicos en el proceso de elaboración de este ranking? Pues el siguiente. El peso de directivos es de un 20%. Los expertos en un 46% componen el proceso de elaboración del ranking. La población general tiene un peso del 10%. El ranking COVID-19, novedad 2020, pesa un 10%. Y por último, la evaluación de méritos tiene un peso del 14%. En esta diapositiva, ¿qué queremos presentarles? Las muestras de los diferentes públicos de la 10 edición. En resumen, 5 evaluaciones, 12 fuentes de información y un total de 10.082 encuestas. Y ahora pasó el testigo a Enrique, quien se encargará de contarles los principales hallazgos de esta décima edición. Muchas gracias, Gemma. Buenos días a todos. A continuación, vamos a ver los principales hallazgos de esta edición 2020. Vamos a verlo en los distintos expertos. Empezamos viendo cómo ha cambiado la evaluación de los expertos de las empresas del ranking. Hemos diferenciado entre tres categorías, desde públicos, públicos en los que la evaluación ha mejorado mucho. Públicos que mejoran algo y públicos que empeoran. Por otro lado, aprovechando la encuestación que hacemos nosotros a los trabajadores de las empresas Merco, hemos pedido que valoren a estos, a sus empresas, cómo están aportando socialmente su compañía durante esta pandemia. En este caso, la evaluación media que han tenido ha sido de hecho con 71 sobre 10 puntos. Y la sociedad. ¿Cómo ha cambiado la evaluación en la sociedad de las empresas? A este stakeholder, lo que le hemos preguntado es que de las empresas que había valorado anteriormente y considerando esta crisis, que nos indicara una de las siguientes opciones. O bien, la opinión que tiene de ella ha empeorado, se mantiene igual o ha mejorado. Hemos hecho, en este caso, dos momentos de encuestación, una en abril y otra en septiembre. Y vemos que el resultado final, ese saldo de que ha mejorado o ha empeorado, es relativamente similar. Se mantiene en torno al 4,7% en abril y baja hasta 4,2% de manera no muy significativa en el caso de septiembre. Y en la siguiente vamos a ver cómo ha impactado el compromiso social de las empresas durante la pandemia en el ranking. En el mes de mayo, aprovechando que hayamos hecho una encuestación a los distintos stakeholders preguntando específicamente que nos dijeran las empresas que, a su juicio, eran las que más de responsabilidad social o compromiso estaban demostrando durante la pandemia, sacamos un ranking. Lo vamos a ver a continuación. Y en este ranking vemos que aparece Inditex, Mercadona, SEA, Santander, Iberdrola, Caixa, todas esas 20 que estamos viendo. Y lo que nos hemos preguntado es, ¿estas empresas que se habían posicionado como las más responsables durante la pandemia, cómo ha afectado o cómo han evolucionado en el ranking final de esta edición? Pues en el ranking de responsabilidad civil no corporativo hemos tenido que estas compañías, la media de posiciones que han subido ha sido 5. A continuación, le doy paso a mi compañera Andrea, que nos va a presentar los rankings de esta edición. Muchas gracias, Enrique, Gemma, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrea y me gustaría aprovechar estos últimos minutos del evento de hoy para compartir tres rankings diferentes. El primero de ellos es el ranking 20 de los 10 años del monitor RSC de Merco. Seguiremos en un segundo lugar compartiendo con vosotros el ranking sectorial de esta última edición del monitor de responsabilidad y gobierno corporativo que pertenece al año 2020 y cerraremos el evento con el top 100 de empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de esta última edición. Así que vamos con el primero de ellos. Abogados Garrigues Alimentación Danone Aseguradoras MAFRE Asistencia sanitaria Sanitas Auditoría Deloitte Automoción SEA Bancario CaixaBank Bebidas Mao San Miguel Consultoría Accentur Distribución especializada Decathlon Distribución Generalista Mercadona Distribución de moda Inditex Droguería y perfumería L'Oreal Distribución y equipamiento para el hogar Ikea Electrónica, consumo y hogar Samsung Energía Gas y agua Iberdrola ETT y servicios de recursos humanos ADECO Farmacéutico Novartis Formación Instituto de empresa Hoteles y turismo Meliá Hotels International Industrial Gestamp Informática y software Microsoft Infraestructuras, servicios y construcción Acciona Medios de comunicación Grupo Planeta Movilidad, servicios y tecnología Cabify Ocio y entretenimiento Netflix ONG Fundaciones y asociaciones Grupo Social 11 Petroleras Cepsa Seguridad Prosegur Servicios Internet Google Tecnológico Industrial Siemens Telecomunicaciones Telefónica Transporte de mercancías Correos Transporte de viajeros Remse Enhorabuena de nuevo a todas estas empresas Que estáis en el ranking sectorial Sobre todo a todas aquellas Que aparecéis en el primer lugar Y por último Vamos a pasar al Top 100 De empresas más responsables Y con mejor gobierno corporativo De esta décima edición Del Monitor En el puesto número 10 Banco Santander Banco Santander En el 9 Repsol La posición número 8 Es para Ikea En el puesto número 7 Mafre En el 6 Telefónica Puesto número 5 Para Iberdrola Posición 4 CaixaBank Puesto número 3 Para Grupo Social 11 En el número 2 Mercadona Y finalmente En el puesto número 1 IndyTapes IndyTapes Enhorabuena A todos vosotros Y nada Deciros que desde el equipo Mercom Muchísimas gracias Por acompañarnos En nuestros últimos 10 años De trabajo Y desearos Que este nuevo año 2021 Pues traiga mucha salud Y sobre todo Muy buenas noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video